Hola, buenos días. Hoy es el primer día de la terapia de Víctor y hoy estamos aquí en la clínica donde le van a dar la terapia. Vamos a ver qué ejercicios, qué terapia le van a dar y a ver cómo le va el dick. A ver cómo me hacen llorar. Sí, es el primer día. Y pues, miren, ahí la lleva allá. Vamos a ver qué máquina le pone o qué ejercicio le van a dar al dick. Pero aquí está, ¿no? No se ve corriendo. Vamos a ver qué máquina se hace. El terapia le van a hacer al dick. Miren, este es el primer procedimiento que le están haciendo a Víctor. Estos son como unos piquetes, como toques. ¿Qué sientes ahí? Los toques, así como que me están picando con agujas. ¿Como piquetes? Cada vez que hace esto, sí. Punza. Como punza. Cada vez que hace eso siento así como que cierran agujas en la piel. Y es el más bajito. Dame falta que le suban, dice. Son como unos piquetes de agujas que siempre dice, pero son como toques. Y le duele. Mi gallo. Es para estimular el nervio, el músculo, dice. Pero no, está estimulando. Pero no, 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 no. Re-starr. Si te veo la opinión que hay una de las menos resistencias, pero tenemos que estar trabajando. No es como este. Que si te pongo 60, 100 libras, que siempre va a ser esa. Siempre va a ser 60, vamos así. Este no va a ser más. Y como va a ir regresando, le va a pasar el más cópito y suponía más duras. Y dicen los pacientes. Esta Víctor en la máquina de ejercicios que le pusieron, es el segundo aparato. El primero era para estimular el músculo y ahora sí, me está dando duro. Está muy padre la máquina. Está bien. ¡Sentasté! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, Victoria! ¡Pobrecito, Victoria! ¡Pobrecito, Victoria! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, Victoria! 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 El sándwichote Estaba muy rico todo Quedamos Súper, súper llenos Pero Ahora vamos a ir Al mattress Porque encargamos Unas almohadas y que no nos las han traído Y el Víctor Ya anda bien Adolorido ¿Me oyeron como le tronó? ¿Oyeron como le tronó el cuello? Anda bien adolorido de su cuello Este Vamos a ir a ver si ya nos tienen las almohadas Y nos vamos a tomar esta coquita Y si no pues dice Víctor que nos regresen el dinero No es coca Dije coquita nomás Para que él crea al Víctor que es coca Pero es de Sprite Es una Sprite Dijo Dani, es una Sprite Vamos a ir a las almohadas ¿Qué te parece si llegamos a ver cuántos salen unos teléfonos nuevos para nosotros? No les digas a los chavalos Hola chicas, chicos Voy a hacer unas ensaladas para mi para Víctor En la comida No hice comida Este Pero yo y Víctor vamos a comer unas ensaladas Y yo voy a hacer unas ensaladas Ya tengo lavado aquí mi lechuga con espinacas Y Silicita fue a comer a la casa de Elena y Dani se hizo unos sándwiches Me quiso ensaladas Entonces aquí tengo espinacas A mí me gusta nomás cruzarlas y me gusta picarlas Voy a hacer unas grandotas ensaladas Aquí tengo pepino Pepinito ya en mitades Traigo las manos lavadas porque ya piqué todo Ya lavé todo Aquí tengo trocitos de apio Tengo trocitos de apio Aquí tengo manzanita Tengo una manzanita Me gusta que estén Que tenga dulce también Que esté dulcecita Pues como no hicimos comida Y nos fuimos a almorzar Saliendo de la terapia Pues Se nos antojaron Así las ensaladas Así en conas Aquí tengo coliflor Tengo coliflor ya lavadito Cebollita Porque nos gusta con cebollita Están viendo las ensaladas Se ven ricas Al que no le guste cebollita Pues le puede quitar la cebollita Pero a nosotros nos gusta con cebolla Y luego tengo una zanahoria Ya está lavada Pero no le quito la cascada Así con todo hizo La cascada de la zanahoria La cascada de la zanahoria Aquí tengo Ya había guardado yo Pollito Guardé pollito De la comida de ayer A mí me gusta guardar comida Y esta me sirve para la ensalada Era mucho pollo Del que desmenuzé Y Así lo voy a poner No lo voy a calentar Porque es una ensalada Helada Vamos a poner todo el pollito Así ya Está sazonado Lo puse en esta bolsita Porque lo iba a usar Pero a mí me gusta guardar comida anterior Y comernos la otro día Acá un poco el pollito este Quedó un minuto Aquí tengo arándanos Para que estén un poquito más dulcecita la ensaladita Arándanos Tiene manzana y arándanos Y luego Aquí tengo poquitas almendras Voy a poner un poquito de almendras Voy a revolver poquito mayonesa Aquí en este mismo Un poquito de mostaza Voy a poner un poquito de aderezo de este Es de este medio A mí me gusta la ensalada con mostaza Este aderezo que estoy usando es de aceite de olivo Aceite de olivo Aceite de olivo Aceite de olivo Lo voy a dejar ahorita A ver qué me dice A ver si le gusta Pero a mí sí me gusta Con el aceite de olivo Con el aceite de olivo Y pues Miren Vengan para que vean las ensaladas Así me quedan Unas ricas ensaladotas De pechujita de pollo ya desmenuzado Como ya les dije Manzanita Zanahoria Apio Pepino Cebolla Coliflor Arándanos Almendras Mostaza Y aceite de olivo Que ya devolví Nos vamos a comer estas ricas ensaladas Espero y les haya gustado esto Pueden hacerlo en su casa Están bien ricas Bien saludables Están grandotas Los chiquillos bien emocionados Porque se van a tomar una foto En el Lamborghini del muchacho Vieron el carro Y se dijeron bien contentos Los chicos Bueno y también ellos Ellos también se emocionaron al ver el carro del chico Es el de la cachucha El carro es el de la cachucha Hola Saluda Vi Hola Aquí estamos afuerita Víctor hizo En el disco Hizo unos taquitos Miren Hizo unos taquitos al pastor Allá tienes Víctor La lumbrita Todavía Ok Estamos calentando las tortillas En el disco también Y Miren Unos taquitos Con unas Cervecitas Unas boilas Unas boilas Porque la salsa Está súper Pero está bien rica No saquitos al pastor ¿Y luego la tortillita? ¿Y luego la tortillita? La calentamos en el disco Pues con la misma Grasita de La carne al pastor A ver si le cita Que hizo la salsa Que le quedó Al cien Me quedó súper Ahí viene a hacerse otro taco Es la masa morcilla De cada uno es rico Los tacos Esta carne que compramos Está bien sazonada Bien rica Tiene mucho laurel Mucho ajo Que viene también Un poquito Este Comino Comino Y este ¿Cómo se llama? Del menudo Orégano Orégano Está bien rica Nunca la habíamos comprado En esa tienda Y pasamos por ahí Y pasamos por ahí Y dijimos Vamos a hacernos unos tacos Al pastor Y la compramos ahí Y pues Luego la puso En disco Víctor Y está bien rica Y está bien rica la carne Pura comedera Chicas Pura comedera En este video No Pero pues también Anduvimos Todos el día En la calle Almorzamos Merendamos Una Una toronja Una toronja Y no habíamos comido nada Porque anduvimos Todo el día En la calle Buscando unas Tufas que teníamos Que comprar Pero ahorita Estamos aquí Bien rico Pero aquí estamos afuera Aquí en el En el porchecito Estamos aquí En el porche Que mañana se va a utilizar Ah, sí Estoy bien enchilada Está bien picosa La salsa Le había dicho Así, Leicita Quedó como muy Dulce Muy dulce Porque nosotros Le ponemos Un poquito de ketchup A la salsa Para que le dé Un buen sabor Es una salsa Es una salsa roja Con chile de árbol Regular Y chile de árbol Ya tostado Ketchup Orégano Ajo Cebolla Cilantro Ahí está la casa Miren Aquí está la salsita Que hizo Sir Leicita Le quedó Al cien Como decimos Al cien Pero El Víctor Ya lleva como Unos cuatro tacos Está bien enchilado Pero Están bien ricos Como para dejar de comer Están bien ricos Acabo de sábado Están bien ricos los tacos Y dijimos Nos vamos a Nos comemos unos taquitos Al pastor Víctor Y nos tomamos una cervecita Para pasarnos bien rico El taquito Y miren Aquí Víctor Teníamos Unas cervecitas Gracias ¿A quién vi la cervecita? Gracias a Eric Y a Sandra Que nos mandaron Desde California Desde California Nos mandaron Estas cervecitas Y miren Apenas las estamos probando Este Gracias Gracias por el Por el obsequio Que nos mandaron También están muy ricas Las Las de sabor Las de sabor ¿Cómo se llamaban esas? ¿Eh? Las ¿Las qué hija? ¿Las chueve? No, son Natural like Sí, natural like Que son Este Me tomé una de Fresa Con limón Y está bien rica Y pues ahora mira Con los taquitos Sandra Eric Gracias Gracias por las cervecitas Están bien ricas Estas son Bad like Platino Y están bien ricas La verdad Nunca las habíamos probado Estas Y están suavecitas Están ricas Pues nos cayeron Re bien Con los taquitos Gracias Besos a los dos Por este Regalote Que nos mandaron ¿Verdad? Sí Gracias Pues el Víctor Apenas está Está este Probándolas Porque estaba Con medicamento Pero ya Ya pasó Ya pasó la prueba Ya pasó la prueba Dice Y ahora pues Vamos a A estar aquí afuerita Está bien bonita La La Está bien fresca la noche La tarde noche Porque todavía es tardecita Está bien rica Y aquí afuerita Miren ahí anda Mi 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 Y anda En el Disquito Haciéndose Unos taquitos También Que llegamos Con mucha Hambre Andábamos Los tres En la calle Y pues Aquí vamos A estar Un ratito Este Espero Y ustedes También estén Pasando Una bonita Tarde noche Comidita Cervecita Lo que ustedes Quieran comer Este día Y este Aquí Igual que nosotros Espero Y estén comiendo Bien rico 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 Todos Ustedes Hoy es Sabadito Hoy es Sabadito Por eso Hoy es Sabadito Por eso Estamos Comiendo Unos taquitos Con esta rica Cervecita David ¿Quieres ¿Quieres otro taco Vi? Hoy es sábado Y mañana Domingo Libre De barra Mañana podemos Y ahora Poder comer Lo que queramos Sábado Y domingo Comemos Más bien Los domingos Comemos lo que Nos dé la gana Los sábados Pues comemos Menos 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 Lo que nos dé la gana Pero es sabadito Dedito arriba Compartan los videos Con sus amigos Sus amistades Pero gracias Gracias por seguirme En mi canal Y suscríbanse Suscríbanse Y ahí vienen Más videítos Juntos Yo y Víctor Vienen más videítos Que vamos A hacerles Para ustedes Prepárense Y si tienen Preguntas Que nos quieran Hacer como pareja Este Pues ahí Mándenme Las preguntas Las preguntas Si ustedes quieran Y nosotros Se las vamos A contestar Como pareja Así es que pues Besos a todos Que tengan Un bonito Sábado Y nos vemos En la próxima Bye bye Aquí Disfrutando Bye